Hola que tal, sean bienvenidos a un video más Hoy aprenderemos a hacer un lindo perrito Arte Max Lo primero que haremos será esta figura Suavemente daremos forma a la cabecita del perrito Pondremos en su parte superior Algo de pelitos Sus orejitas De esta manera Podemos hacer una un poco hacia abajo Damos la curva Y obtenemos nuestra segunda orejita Los ojitos los haremos redondos Más ubicados hacia los lados La naricita Los ojitos vamos a dar otra parte interior Y para el brillo dejaremos esta parte en blanco Las cejitas La boquita haremos De esta forma Y hacia un lado Pondremos su boquita Y el gesto de la boca Para el cuerpito Lo haremos de esta manera Una parte de la patica La otra Y la otra Subimos La barriguita Bajamos Y hacemos la misma figura De la patica anterior Para las paticas traseras Haremos esta figura Y la colita Nuestro lindo perrito Y haremos algunas manchas En todo el cuerpo En donde ustedes quieran Pueden realizar las manchas Cerca al ojito O alrededor del ojito Esas manchas las haremos Para Que nuestro perrito Quede más Gracioso Más parecido a un dalmat Y de esta manera Tenemos este lindo perrito Ustedes ya podrán dar Forma A todo lo que esté Alrededor del perrito Pueden dar En profundidad Completar el dibujo De esta manera Si quieren llevar Más profundidad Podemos agregar Más elementos Poner una pelota Por acá Un lindo arbolito Más atrás Damos el follaje Del arbolito Decoramos con unas lindas manzanitas Podemos complementar Este lindo dibujito Con más amiguitos De nuestro lindo perrito La casita La casita Cucucu Música 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 Música